Jajaja, esto es para la gente VIP, very important people Yo me tiro para el party, me tiro dead hearty En mi maquinón, bebiéndome un hipnari Siempre yo ando con Ocali, con un perfume duro de Roberto Cavalli Fronteando con mi flow que le dicen Perry Eli Marca registrada y 500 en efectivo para el palomo de la entrada Con unos lentes oscuros que sean de marca frada Van y saluda a la gente que no me agrada Yo ando con mi mujerón, dice él mi pantalón Correa con diamante y caldera Louis Vuitton Las mujeres se me pegan, me dicen Gucci, Gucci Me gusta tu gorrito y tu tenis Gucci Cuando me da la gana, saludo to' los pana Con unos espejuelos, dos en cabana Si hablamos de frontear, a mi nadie me gana Que no puede ninguno con el hijo de Doña Ana Muchos me critican, porque sé de moda Se dan sofocando, bebanse una soda